¿Qué pasa con capa de violencia? Y se habló de la pajara el puñado que no tiene la culpa. Pero ¿cuánto más tiene un tontón aquí? A juez que el paco no se le pasará el tiro porque le esmáncie la unión. Si no hay nada, no se lo vi tampoco. Hay más jóvenes que los tores. Hay más jóvenes que los tores. ¿Y ahora qué más tienen que ir a? Lo tengo que juzgar, que la paco estuvo media horas sentado aquí y ahora está ahí en tranquilo. ¡No está disparando el puñado! oye eso no es oye no es, eso ellos deben atender si moran con el pago ya me van a funcionar, compadre el pago de funcionario tienen pedazos de quiso culiado, para qué uno antes iba a ver su película, había menos gente que te atendían mejor ahora para cantar es la que va a peor oye yo llevo 6 yo llevo 7 ahora me echaron más fuera que tengo que esperar ¿qué hora? vamos a me voy de aquí ¿cuándo? a las 6 de la mañana ahora me voy y las 6 horas que perdí no me han detenido ¿quién me ha gustado sentarme?